Potencia en control... Hola chaval, pero mi madre que locura tu coche tío Lo tiene bien preparado, bien preparado Uy, ¿qué hace? Estamos los ladrillos nuevos Te lo lleva enganchado Te vamos a dar mano Mira, anda, ha parado Jajaja Ahí va No empujes ni los coches normales De los TNH, tío Jajaja A ver, a ver, a ver Voy a intentarlo empujar Con este vehículo Espérate, espérate Con este vehículo, eh Sí, 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 con ese Con ese, lo vas a empujar Jajaja Jajaja ¿Y eso? Jajaja ¿Alguien más lo vio? ¿Alguien más lo vio? Espérate, 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 espérate Ay, vale, vale, a lo mejor con el... Tengo una idea, tengo una idea Hasta el otro lado de este mismo callejón Interesante Hasta el otro lado, hasta el otro lado Y venir corriendo de frente, dices Sí, 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 yo me voy a quedar así Yo salto mucho No importa, no importa Tres, dos, uno Jajaja Aguanta el golpe, eh Aguanta el golpe con la tontería Mira Vale, me parece que le estoy cogiendo tranquillo Hay que darle con el espinazo Aguanta el golpe Sí, me habías trancado, eh Me habías trancado Mira, ese calvo que está ahí, ha aguantado mucho golpe, eh Sí, más corte que nadie Muy buenas a todos amiguitos, ¿cómo están? Estoy aquí con un nuevo... ¿Verdad? Estoy aquí con un nuevo video para el canal Esta vez es de GTA V Online Esta vez no estoy solo Estoy aquí con Hammer El que está acá al frente George Diablo, ¿cómo estás Hammer? Bien, aquí como siempre Y estoy aquí con el Lemo Con Triste, ¿cómo estás? Sí, bien, bien Bueno chicos, mirando Ya estamos cerca a fin de año Hoy respectivamente se va a comprar lo que es el nuevo vehículo El Overflow Outcharge Ya que el martes 26 de diciembre Salió el vehículo Y yo creo que por ser fin de año va a ser el último vehículo del año Bueno, para los que no saben, acá el video Acá está colocado en Legendary Y está costando casi 2 millones 1.955.000 Sí Siempre el color rojito Lo compramos y te queda aquí en la oficina El Diablo está más prendido por eso está rojo ¿Cuánto césame? ¿Qué coño ya me sale aquí? Ese diablo va prendido, ¿eh? Va prendido Espero que las pare Márcate una vez, subiste al tejado y salta Sin paracaídas Eh, podría ir para abajo Mariquita, joder Yo voy a saltar del tejado Sí, sí, ahí, ahí Yo he visto aquí un coche deportivo Guapo, guapo, guapo Bueno Bueno, yo voy a ver misiles desde el cielo Ay, Dios mío Oye, ¿te quieres el...? Ah, es el de Sub ¿Cuál, cuál, 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 cuál? El apuesto de Navidad Naranja Mira, está Dante aquí, tío Dante Mira qué coche más bonito, tú Tú que me lo detonas, yo te detono el tuyo Anda, también tiene detrás un arbolito de Navidad El del... ¡Dante! Tú me lo detonas ¿Cómo lo detonas de la varilla? ¿Algo? ¿Y esto? Dante, ha sido Dante ¡Me lo detonó! ¡Ha sido Dante! ¡Ha sido Dante! Vamos a tunear Y Dante también está aquí presente Dante, ¿cómo estás? ¡Túye, rata! Pues... Pues bien Bien, bien Guay Bueno, chicos, vamos a tunear el vehículo Como siempre Maldito me hizo reír Mira con el blindaje alto Vamos a poner a Vinger, Dante Vamos a poner a Vinger Que no he tirado otra cosa Los frenos de carreras Las defensas ¡Uy! Está llena maricona, tío ¿Esta es la última? ¿O es de serie secundaria? ¿Cuál es? No tiene nada Este... Este... Este es el JT secundario Y la trasera También Se ve casi bien como tú Motor... Descarrear a nivel 4 ¡Ah, pero no! ¡No fue eso! ¡No fue! ¡No fue! ¡Uuuu! ¡Escape! ¡Wuuh! ¡Uuuh! ¡Huuh! 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 Este, cofre agresor... Este. Ahí está. Cladson... ¿Qué Cladson me recomiendas, Dante? El de camión. Dile. ¿Cuál, cuál, cuál? El que quieras, me da igual. Realmente la Cladson... Yo pongo el mío, el mío personalizado. Pero nada, pon el que quieras. Bueno, va a colocar la nota de R. Las luces, como siempre. ¡Hostias! Esta, aquí lo del neón, como siempre, el neón. El color de la crew. Nos disparan. ¡Ah! La placa, con el nombre como debe ser. Y de negro. Repintado. ¿Qué color me sugieren, chicos? En metales. Fuccia. Rosa Fuccia. ¿Cuál? No, pues que digamos, rojo, caramelo. Por ahí un azul, ¿puede ser cierto? A ver, verde, amarillo, naranja. ¿No? ¿Por qué no ha chastizado, eh? ¿No ha chastizado, eh? Si, 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 si. ¡Boom! No, a ver, la manera... La manera... La manera es esta. Te lo voy a explicar. Los balones, como siempre. Alerón, uy, tiene muy buen alerón, ¿eh? ¿Cuál me recomienda en el último? Por supuesto, cuanto más alerón me ha pegado a tierra ¿Cómo? Cuanto más alerón me ha pegado al suelo Cuanto más pegado al suelo, primero se te va Bueno, suspensión de carreras Ya la va a pegar el culo Transmisión Turbo Ruedas Mejoras, antibalas, como debe ser Humor rojo Ventanillas de limosina Y no sería más salir Salen ahí Ha sido un hecho muy surrealista Me ha hecho una de gatito Vamos a ver, solamente que voy a mirar cómo se maniobra este vehículo, ¿vale? Como lo vas a ver Ha sido muy surrealista El príncipe me empieza a pegar en el coche Vale, puñetazos Y yo le disparo hacia el suelo Y de repente se pone a correr por medio de la carretera y un coche y se la lleva a por delante Pero ha toado ya Sí, sí, ha toado ya Bueno, tranquila, a correr, va a ver, va a ver, va a ver, va a ver ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina